El municipio de La Jerónica se siente odioso de poder desarrollar nuevamente, otro año más, una prueba de estas características. Por mi parte, como ya me decía, al pesar, gracias por estar aquí. Y bueno, ahora los compañeros explicarán los detalles de esta prueba, que será enviable el día 24 y 25 de mayo, que también a nosotros, al propio municipio, dentro de estos días, nos coge también con el programa de actividades de la fiesta de mayo, la fiesta del día de carácter, donde también daremos a conocer, hemos estado esperando a que saliera el programa y el cartel de esta prueba, para mañana nosotros también poder reconocer los diferentes ámbitos que se van a desarrollar desde el día 24 hasta el día 1 de junio en este municipio. No cabe duda que también son competiciones que, desde el punto de vista turístico y promocional para la isla y para el municipio, se desarrolla en cada año, pues son también interesantes y dinamizan económicamente el municipio donde se desarrolla. No cabe duda que el fin de semana donde se desarrolla, pues contribuye a que aumente el número de visitantes, aumenta el número de restaurantes, cafeterías, hoteles donde se alojan. Y esto siempre, por mí a mí, es esta época de dificultad. A la mañana del sábado, pues está previsto la manga de entrenamiento a las 10 de la mañana, la primera oficial a las dos y media, y a continuación la segunda manga y definitiva, ¿no? A continuación, pues se realizará la antelatrofeo aquí en este salón, y posteriormente, pues, ya los pilotos pueden disfrutar de una fiesta que era hacer aquí en el instamiento de la ERO al finalizar la prueba. Un poco más centrándome en lo que es la organización y el plan de seguridad, pues insistir en, sobre todo, los espectadores que acudan temprano a la prueba, la carretera se va a cerrar a las 9 de la mañana, entonces puede ser un poco prudente y anticiparse al cierre y situarse, pues, lo más fuera posible. El recorrido es espectacular y tiene unas pistas que pueden estar en parte más alejadas al trazado, ¿no? Entonces, pues, nada, la organización cuenta con un servicio de seguridad para ese día, ¿no? Y, nada, vamos a disfrutar un día de automovilismo.